La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad tiene tres subdivisiones. Hablemos de la primera, es la subdivisión de internacionalización. Nosotros a partir del 2020, que fue un año bastante complejo, pues Inves Pacific compró Colombia, que son nuestros grandes aliados para estos temas. Quiero decirles que llegaron 19 nuevas empresas al Valle del Cauca, generando más de 1.500 empleos directos y otros más de 5.000 indirectos. Y aparte de eso, tuvimos la primera exportación de pulpa de mango a la Unión Europea. Primera empresa en Colombia que obtiene este permiso y estas licencias, que es Pacific Fruits. En la Secretaría de Competitividad e Innovación tuvimos unos proyectos increíbles, entre los cuales se encuentra la formulación de la política pública de trabajo decente y equidad laboral. Aparte de ello, tenemos a través de esta subsecretaría los proyectos de ciencia, tecnología e innovación en articulación con planeación departamental. Ahí ya hemos generado más de 30.000 millones de pesos en recursos para poder levantar empresas y levantar el empleo. Lo que decimos, descongelarlo en este gobierno de la doctora Clara Luz Roldán. Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. En esta subsecretaría que hemos hecho, una noticia importante y clave para el ecosistema empresarial de la región, Bancoldes. Programa Valle Responde, 65.100 millones de pesos. Más de 3.200 empresas que han accedido a recursos. ¿Para qué? Para poder hacer que las empresas no se caigan. Y más de 22.000 empleos que hemos generado a partir de esta pandemia. Un éxito total. Un Valleín virtual con asesorías personalizadas virtuales, conferencias virtuales, aparte de eso, talleres virtuales, donde tenemos filtrados más de 25.000 emprendedores y empresarios de todo el departamento. Y, por supuesto, con el aval de nuestra gobernadora, la más emprendedora de todo Colombia, reconocida por el ministro de Comercio, Industria y Turismo. El programa Valleín para Jóvenes, totalmente innovador. Nuestro programa se volvió innovador con enfoque diferencial. Jóvenes entre 18 y 28 años accedieron a mil millones de pesos. Valleín etnias, también afros e indígenas, de Asiva Orivat y de comunidades de cabildos indígenas y consejos comunitarios. Mil millones de pesos para ellos. Pero también quiero decirles, lo más novedoso y lo de mayor impacto fue la descentralización del emprendimiento. Porque generamos 15 convocatorias por valor de 4.375 millones de pesos para generar mil unidades productivas sostenidas y poder descongelar y reactivar más de 6.200 empleos entre directos e indirectos. Lo cual decimos que el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán le ha cumplido a la transparencia de este departamento y seguimos generando desarrollo económico y social de este Valle Invencible.